¿Qué pedo cholombianos? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a mostrar estos tres peluches mamalones de palomino los cuales están caracterizados de diferentes personajes por el de Halloween, ya ven que este es el mes donde te puedes disfrutar de lo que quieras pero pues vamos a mostrárselos si es que no los han visto así que vamos a darle Primero tenemos este de Hulk, que creo que es el que sí voy a comprar de a huevo ¿Por qué? Porque pues sale más mamalón, está chingón, yo solo tengo un palomino creo que hubo dos, tres modelos diferentes en el verano pero pues fue el que más me gustó, el que yo tengo no sé si recuerden que subí un video sobre eso hace varios meses, semanas, no recuerdo bien pero pues sí, este verde estaba mamalón yo había visto unas fotos promocionales hace varios días pero pensé que eran fake ya ven que oyen de todos fake y dije, no, pues qué pedo no voy a, perdón, no voy a dar información falsa a mis seguidores, todo ese pedo pero pues ahí está, ahora sí está 100% confirmado aquí tenemos el segundo palomino mamalón no sé ustedes cuál es el que más les guste, el que más les diga ah, ese se ve mamalón, ese se ve chingón este, yo sé que si me sobrará el dinero, obviamente compraría los tres pero pues no sé, depende también de cuánto cuesten desconozco el precio del combo actualmente pero creo que ya están a la venta, así que para que si les gustan los peluches mamalones que están vendiendo mucho últimamente en Cinemex, pues vayan a adquirir los 12 desmadre, no aquí tenemos el último modelo, este mamalón, que se parece a mí cuando no me rasuro bien y ahí todo rojo porque pues soy un demonio, pinche chiste malo pero pues no sé a ustedes qué les parezca, les repito, yo compraría los tres si me sobrara el dinero, pero pues no lo sé tenemos esto en vez del Joker obviamente no es como que lo mismo pues para reemplazar algo pero pues sí, sí me voy a entender, no así que ya saben, dejen su like compartan, suscríbanse aquí abajo, les sigo con nuestras redes sociales comenten aquí abajo si ya se saben el precio oficial del combo este pues no sé para poder comprarlo, adquirir rutas es madre, no, no se crean, creo que no es Hulk debe ser Frankenstein, güey es cierto que güey porque pues Hulk obviamente saldría más caro, no pagar los derechos de Hulk una disculpa ante ese comentario fallido pero pues me dejé llevar por la emoción por eso no mencioné los otros dos así que nos vemos a la próxima chau